La Norte es una emisora comunitaria. Su cobertura es la zona norte de la capital de la república. Se inició hace aproximadamente unos 12 años. Para mí la radio es tan importante para el periodismo. Es el medio en la cual le damos a conocer a la comunidad qué es lo que está pasando. El que se meta a esto tiene que saber y querer hacer radio. Yo reconozco el trabajo que está haciendo la Agencia Nacional del Espectro. Detrás de ello hay una serie de personas que vigilan, que luchan para que no exista un desorden, que no existan emisoras ilegales, que interfieran con otras emisoras. Y hay una serie de personas que están ahí haciendo ese trabajo. Gracias a los estudios que hace la ANE, abrieron las frecuencias para emisoras comunitarias en Bogotá. Y gracias a ellos pues estamos al aire y es importante reconocer las cosas buenas a cada quien. Y eso es hacer paz. Hacer paz es revelar las cosas buenas que hacen las personas y las organizaciones. La paz no se logra haciendo fuerzas diferentes, hay que unirlo, hay que pensar siempre es en Colombia, en la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!